Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Las noticias más importantes del día en Colombia, en Televisión Ciudadana Impacto. Por favor, estamos en la página Televisión Ciudadana, para que usted le dé compartir, le dé también me gusta a esta página. Vamos a compartir todo ese noticiero cuando lo estemos viendo en vivo. Juan Diego Rojas, hoy nos acompaña en reemplazo de Daniela Salcedo, que está en el control master de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales, con Carlos Bedoya, Jorge Torres, Paola Rincón, con Julián Pacheco y con todo un equipo como el Cabo, Leo, lo que pasa en Santander, Superman, López y todos los que nos están acompañando en las redes sociales. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día en Colombia. La obra para la pavimentación de la vía Curos Málaga, según Invías, comenzaría en el segundo semestre del 2020. Noticias CBC nos presenta cómo la vía Curos Málaga será pavimentada completamente en el 2027, y los trabajos empiezan en agosto de 2020. ¿Otra promesa más? ¿O esta vez sí será verdad que la pavimentan o se van a robar la plata? Daniel Román, abogado. Lo que está pasando en Cantagallo es que durante ocho años hemos vivido la presión, hemos vivido, venimos viviendo... En Cantagallo, sur de Bolívar, disturbios se han presentado por reconteo de votos, debido a que se ha presentado una disputa entre dos candidatos, uno que ganó y otra que no quiere aceptar la derrota, Ricardo Sarmiento y Yanet Cortés. ...nacional, a través de un grupo especial de inteligencia, durante seis meses desarrolló... En Arauquita, capturado Franklin, cabecilla de la comisión Omaira Montoya, en AO del ELN. Dieron de baja a José Huevas y capturaron a dos menores de edad que estaban en las filas guerrilleras. BBC Bucaramanga también nos presenta las noticias que tienen que ver con el ESMAD. Los policías que no fueron suficientes en Bucaramanga para controlar la cantidad de ñeros en moto, los motolocos que estaban haciendo de las suyas en el área metropolitana de Bucaramanga y que causaron terror porque hicieron muchas locuras. La policía metropolitana de Bucaramanga realizaba un trabajo netamente de planeación donde previo a esta... ¡En Pamplona! Esto es en Bucaramanga, perdón. Sí, estamos en Bucaramanga, esta es la de Santander. Ah, sí, en Bucaramanga. Marcha de los estudiantes de la UIS. Aparentemente fue pacífica, pero destruyeron cajeros, destruyeron negocios, dañaron fachadas y además los estudiantes protegían a los vándalos que estaban haciendo la suya y después tiran la piedra y esconden la mano. Decimos, nosotros no fuimos. Fueron los capuchos que se infiltraron, pero como se ven en los videos, fueron ellos quienes los protegieron. Bueno, la Policía Nacional se permite informar, primero que todo lamentamos un accidente de tránsito... En la vía Pamplona, Cúcuta, el comandante de la Policía de Norte de Santander, Correnel Ospina, nos comenta cómo fue que se presentó el accidente donde murió una niña de 8 años y 20 personas resultaron heridas, la mayoría de venezolanos, cuando un bus de expreso bolivariano se fue a un abismo. En la moto metiendo marihuana como puede, nada, tiene que aguantarse en la moto. En Florida Blanca, denuncian a este burro, motoburro, no motoloco, ni motopirata, sino motoburro, porque va metiendo marihuana por la carretera antigua mientras conduce su motocicleta. La moto metiendo marihuana. En Cali, en la estación del mío, estos ratas intentaron colarse o se colaron dentro de una de las estaciones, pero cuando los guardias lo vieron, les dijeron que salieran. Sin embargo, estos miserables lo que hicieron fue agredir a los guardias con cuchillos. Uno de ellos resultó herido de una apuñalada en la mano. En Bucaramanga, hay infractores de las normas de tránsito que no llevan la moto o los documentos al día, no llevan la moto en bien estado, los documentos al día no les gusta que los agentes de tránsito cumplan con su deber y cuando los paren o cuando lo quieren pararse escapan. Entonces, para ellos, los agentes de tránsito son ratas y no cumplidores de su deber. En Bogotá, tragedia en el norte y en la noche, el perdón, en el sur y en la noche de Halloween donde una pareja, al parecer de delincuentes, atacaron a cuchillo a una persona que quiso defender de un atraco masivo que estaban cometiendo estos sinvergüenzas en el sur de la ciudad. En Bucaramanga, conductores piden a la secretaría de gobierno más control sobre las ventas ambulantes que invaden la vía y causan trancón en el sector de la plaza satélite del sur donde todos los días pasa lo mismo y no hay autoridad que controle. La paga logró la captura esta vez en el municipio de Cajamarca de dos personas que transitaban por ese municipio con destino a la ciudad de Ibagué con 450 gramos de cocaína y 7000 gramos de marihuana tipo creepy las cuales capturados dos traficantes con más de 77 kilos de marihuana y medio kilo de cocaína que llevaban para al parecer darle a los burros de Ibagué. En Florida Blanca que el tránsito haga controles y aplique la norma a los midsers o carros mezcladores o carros de concreto porque están generando desorden están generando trancón y están generando dificultades a las autoridades y a los mismos motociclistas y ciclistas que transitan por esa vía. En Bucaramanga una caravana de motolocos motorratas pusieron en aprietos a la policía que no fue capaz de controlarlos a pesar del excelente dispositivo que había implementado la policía metropolitana de Bucaramanga al mando del general Manuel Antonio Vázquez Prada. Medellín nada bien le fue a este rata cuando estaba robando un carro en la estación metro del estadio pues ni la policía impidió que el delincuente recibiera su merecido en Cúcuta en el barrio La Pastora la policía capturó al rata Luis Fernando Ortega Sánchez de 39 años después de que con otro rata en moto atracaron una peluquería en el barrio La Pastora donde se robaron una tablet y 100 mil pesos en efectivo Amigas y amigos queremos enviarle un saludo muy especial y un feliz cumpleaños a nuestro amigo José Velázquez Un sujeto fue dado de baja cuando se enfrentó a tiros con la policía el pasado miércoles en la noche en el barrio Sicarare En Cali desde hoy comienza el Bike Week 2019 y el animador oficial de este evento del encuentro internacional de Jarlistas el Gocho Melo de Venezuela nos envía un saludo desde la Sultana del Valle o la capital del cielo comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día que el impacto vamos con la primera noticia será o no será verdad esta vez que dijeron que en agosto del año entrante del 2020 comienzan los trabajos de pavimentación total de la vía a Málaga pero no han entregado un puente Isgaura que ya está hecho hace más de un año ahora será que es posible creerles que en el 2027 o sea que van a durar pavimentando la vía 7 años la vía Curos Málaga y que se la van a terminar y entregar completamente pavimentada amanecerá y veremos que dice noticias TVC sobre este caso la obra para la pavimentación de la vía Curos Málaga según Invías comenzaría en el segundo semestre del 2020 en una audiencia con algunos alcaldes del departamento se acordó con Invías que se erradicaría un cómpest que permitiría iniciar las obras de pavimentación de dicha vía a mediados del mes de agosto del próximo año y tendría que culminar en el año 2027 además Daniel Román abogado que sigue el caso también manifestó que esta obra tendrá una inversión de 612 mil millones de pesos y que serán para atender los diferentes puntos críticos y hacer pavimento lineal cabe aclarar que desde el 2015 se pasó dicha petición para intervenir esta vía pero solo hasta ahora se ven avances para iniciar dos al pecho y una arriba saludo motero vamos a creerles pero es que esta vaina ese jueguito en que tienen a los habitantes de la provincia de García Rovira porque siempre han votado por politiqueros baratos que prometen prometen y nada Dios quiera que en este gobierno de uno de los Aguilar garantía del papá del viejo el coronel Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo quien fue el que llamó a muchos y por eso Mauricio es el gobernador de Santander si el coronel Aguilar no hubiera metido la mano allí no se hubiera garantizado que le iba a cumplir a la gente seguro que no hubieran votado solo por Mauricio Aguilar pero Mauricio Aguilar fue gobernador gracias al coronel y entonces al coronel si le cree la gente creámosle porque con el coronel Aguilar como garante seguro que van a pavimentar por fin la vía Curos Málaga y por eso si hay que votar en unas próximas elecciones y no por los politiqueros que ahora van a llegar al Senado de la República van a querer disqueir a buscar votos en Málaga van a querer los de cambio radical los liberales los conservadores los del partido verde y todos con mentiras y hablando muy bonito y siendo arrechos por las redes pero muy malos para gestionar ante el gobierno nacional yo le creo el coronel Aguilar vamos con más noticias en Cantagallo departamento de Bolívar mejor dicho en el sur de Bolívar se presentaron disturbios porque según la comunidad solo 17 votos separan al ganador de las elecciones llamado el candidato el alcalde elegido Ricardo Sarmiento y los seguidores de Yanet Cortés no aceptan que su rival haya ganado las elecciones ¿cuáles fueron los disturbios que se presentaron porque le tiraron botellas con gasolina a la policía cuando la policía intentó impedir los disturbios los candidatos de la perdedora parece que son actúan como delincuentes? lo que está pasando en Cantagallo es que durante 8 años hemos vivido la opresión venimos viviendo sin salud sin educación sin progreso las alcaldesas en estos dos periodos se han dedicado a robarse los recursos del municipio a hacer del pueblo cada vez más pobre sufriendo porque no han sido capaces de suplir las necesidades de la comunidad la comunidad se cansó de todas esas atrocidades que vienen haciendo con nosotros y en las urnas decidimos que Ricardo Sarmiento era el alcalde pero los contrarios no han sido capaces de aceptar la derrota que tuvimos nosotros en las urnas Ricardo Sarmiento ganó esta batalla limpio al contrario de ellos que a pesar de que compraban votos a millón de pesos de que regalaban estufas, neveras televisores y compraban la gente no pudieron ganarnos y esa es la raya que tienen y que es lo que acaba de pasar pues los seguidores de Yanet Cortés como no aceptan la derrota vinieron y atacaron a los demás porque ellos quieren pretenden entorpecer el proceso de escrutinio pero ya no hay nada que hacer Ricardo Sarmiento del alcalde duela al quien le duela señora y que fue lo que se presentó pues que los jóvenes unos jóvenes seguidores de Yanet le tiraron una botella con gasolina a los policías lo levantaron a piedra los agredieron y ellos no pudieron más sino que reaccionar bueno muy bien muchas gracias que mal que la policía sea siempre la víctima cuando estos degenerados empiezan como a actuar como delincuentes y le tiran botellas de gasolina a la policía en vez de botarle botellas de la gasolina a los mismos seguidores de la candidata que no se movieron y no votaron así como pasó en Bucaramanga que Jaime Andrés Beltrán creía que con los votos de las 100 iglesias cristianas que lo estaban acompañando iba a salir ganador porque creímos nosotros que la gente cristiana pues era muy leal y que no se iba a torcer por otro lado y lamentablemente Jaime Andrés Beltrán de las iglesias cristianas en Bucaramanga que por lo menos debieron haberle puesto entre todas las 100 iglesias de a mil votos cada una hay unas que ponen de a 3 mil otras de a 4 mil pero que hubiera puesto de a mil votos cada una de las 100 iglesias Jaime Andrés Beltrán podía haber peleado a la alcaldía o él no hubiera quedado tan lejos de Juan Carlos Cárdenas que quedó elegido con 141 mil votos pero lamentablemente los seguidores no hicieron lo suyo entonces es como si nosotros le echáramos la culpa a la policía de que por qué no ganó Jaime Andrés Beltrán grave la cosa vamos con noticias noticias que son en Arauquita ¿cómo fue capturado este delincuente? un rata de las milicias del ELN de la comisión Omaira Montoya Henao donde dieron de baja también a Diego José Huevas dieron de baja a José Huevas perdón a José Huevas alias José Huevas y capturaron a dos menores de edad ¿cómo fue ese combate? que dice el comandante de policía de Arauca y el comandante de la brigada 30 del ejército a través de un grupo especial de inteligencia durante 6 meses desarrolló unas actividades que dieron datos importantes que permitieron operacionalizar estas capturas la policía nacional desplegó todas sus capacidades técnicas y tecnológicas y a través de fuentes humanas pudo dar con este importante resultado es importante resaltar que la policía nacional con agentes infiltrados durante 3 meses pudo entrar hasta el sitio donde se encontraba esta estructura y poder dar la información precisa para que en coordinación con nuestras fuerzas militares pudieran dar este golpe tan importante es de resaltar que uno de los capturados apoyaba logística y militarmente a un centro de entrenamiento del Frente Domingo La Inscience que se ubicaba en territorio venezolano este cabecilla actuaba como como el líder de esta organización hace aproximadamente 5 meses y era el encargado de citar a comerciantes a ganaderos y empresarios para extorsionarlos además realizaba actividades de reclutamiento de menores esta organización criminal se ha caracterizado por la instrumentalización de los menores para utilizarlos en este tipo de actividades es importante también resaltar que este alias Franklin es hermano de alias Cañuta segundo cabecilla de los comandos urbanos de la compañía Simacota capturado el pasado 20 de octubre por parte del GAULA Policía aquí en el departamento de Aragua en la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 20-20 como no somos los únicos decidimos ser los mejores sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec Revisión Revisión Tecnico-Mecánica Confiable Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Seguimos con el impacto Dos al pecho y una arriba Juan Diego Nueva Rojas nos está presentando las noticias Juan Diego yo no sé si Daniel alejó por ahí un scroll en donde sale la barrita que por favor le den me gusta a la página Televisión Ciudadana vamos a hacer crecer esta página como una de las páginas con mayor número de televidentes y esperamos que hagan crecer o perdón quien tiene la cuenta esta que nos la entrega definitivamente porque he trabajado aquí pero ya no trabaja y le pertenece a Televisión Ciudadana entonces esperamos que sea amigo que tenemos la confianza de que va a ser así porque no es ninguna persona mala nos entregue las redes sociales de esta manera esperamos también que ustedes compartan esta página como dice aquí 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 como está saliendo en el scroll que comparta Televisión Ciudadana para que ellos y le da impacto también para que sea el primero en enterarte de las noticias más importantes del día en Colombia noticias que son en Bucaramanga mire estos desórdenes graves los policías de Lesmán no fueron suficientes para controlar a los delincuentes en moto que ayer mientras muchos padres de familia salían con sus hijitos a pedir dulces se disfrazaban vean ustedes la cantidad de cosas que hacían si si quiere póngala así o córrala porque si quiere córrala tranquilo o puede correr esa imagen verdad como está en la mitad buena idea Juan Diego lo felicito y me deja a mí por la mitad yo me corro pone la cámara final poncha la completa perdón no necesita ponérmela a mí a ver como quedamos con eso que usted hizo esa locura bueno tenemos audio de esa escuchemos escuchemos eso es lo que dice allí la cantidad de desorden esto fue en el mesón de los pícaros hay una glorieta con el ahí ven ustedes la biblioteca Turbay ven el mesón de los pícaros al frente allá donde está oscuro ven la normal pero miren lo que hicieron aquí los tratas en moto cuando iban en las motos le salieron los policías por la carrera 27 le salieron por ahí se le intentaron atravesar y acogieron a algunos qué cantidad de barrabasada lo que hicieron en este en esta cosa vea se metían en contravía subiendo miren ustedes cómo se metían en contravía subiendo para ver la acción de la policía vea allá bajaban y allá subían unos pocos y allá los estaban esperando y entonces se meten por otro lado se metieron por la parte de abajo del parque de los niños porque arriba los estaba esperando la policía en la glorieta en el mesón pero ahí sin embargo alcanzaron a coger bastante miren ustedes que sinvergüenza miren cómo se metían en contravía vea eso donde van viniendo es que vienen en contravía por la 27 porque es el lado de la biblioteca turbada y miren ustedes allí increíble pero esto está ocurriendo en Mujaramanga con una cantidad de ñeros en motocicleta que nos están judiendo definitivamente deben prohibir el comandante de policía y el alcance Juan Carlos Cárdenas vamos a hablar para que prohíba las caravanas en moto y para que emita un decreto en donde toda motocicleta así esté bien de papeles y así esté con todos los documentos al día y con la técnico mecánica al día lo que sea pues la moto sea llevada a los patios por infringir el decreto que prohíbe ese tipo de caravanas que no son autorizadas y que además se salen de control y se meten en contravía y hacen cualquier cantidad de barrabasadas los motociclistas no olvide que usted puede ir a hacer la revisión técnico mecánica de su motocicleta en diagnóstico motos que es lo mismo de Revitet en la calle 61 1738 ya me pide la cita a ese número 6760022 es lo que recomienda Impacto Revisión Técnico Mecánica de diagnóstico motos o si no en Revitet abajo en la vía Chimitá-Girón donde usted también puede llevar los documentos para que le den crédito y pueda comprarle el SOAT a crédito porque Lucía se lo fía noticias en Santander ah no dijimos que esa nota no la teníamos que tenía el mejor cacao del mundo y la íbamos a tener pero lamentablemente no la alcanzamos a montar pero bueno vamos con esta noticia que es en la UIS señor coronel Edinson Rodríguez subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga como fue que unos capuchos que dicen que afuera es más que la brutalidad es más pero los brutos son los que meten cualquier cantidad de estudiantes que tapan dicen los estudiantes que no que ellos no son no son los capuchos pero ellos son los estudiantes en todos los videos en todas las marchas que he visto los estudiantes tapan a los capuchos son cómplices de los terroristas que dañan paredes que pintan fachadas que golpean que le tiran bombos malotados a la policía que agredan a los periodistas coronel Edinson Rodríguez como fue la protesta de ayer y si realmente fue pacífica como decían los estudiantes y que no iban a hacer ningún daño la policía metropolitana de Bucaramanga realizaba un trabajo de planeación donde previo a esta marcha se realizó una actividad donde todas las autoridades departamentales municipales entidades de control el ministerio público organizamos con el fin de poder garantizar la protesta social como un derecho constitucional en esta oportunidad alrededor de 10 mil personas que salieron a la marcha la policía nos va siempre acompañándolo y respaldándolo sin embargo algunas personas que tenían su rostro cubierto con camisetas con algunos pasamontañas y otros elementos pues fueron los que en algunos establecimientos abiertos al público saliendo comerciales bancarios pintaron con grafitis las paredes denotando con esto que la cultura ciudadana debe imperar en el proceso cuando uno quiere protestar o manifestar algo sin embargo pues hacemos este llamado porque las personas del común los ciudadanos el vecindario no puede recibir estas afectaciones fachadas de colegios de instituciones educativas de residencias y establecimientos es importante tener en cuenta que una manifestación pacífica siempre hay que contener un componente de tranquilidad y lo que se buscaba era que los niños las niñas que dan con sus padres de familia prácticamente tuvieran esas garantías buscamos nosotros en nuestro dispositivo que se mantuviera siempre la seguridad y la convivencia algunos de estos manifestantes o de estas personas que iban en la marcha ingresaron al centro comercial hubo afortunadamente una buena contención aparte de que ellos hicieron algunas detonaciones y lanzaron pólvora la policía nacional siempre estuvo pendiente para proteger a todos los residentes del área metropolitana y especialmente donde fue el punto de concentración la policía nacional como institución sus hombres y mujeres que la integramos respetamos los compromisos con las personas que desarrollan la marcha con los estudiantes que fueron los representantes ante las autoridades mantuvimos nosotros nuestro dispositivo siempre respetando el espacio para que ellos pudieran hacer su desplazamiento porque lo que queremos es que exista una actividad y un compromiso por parte de los que desarrollan la protesta social y la marcha sin embargo algunas personas no cumplieron con este compromiso porque el objetivo era que nuestra ciudad mantuviera completamente limpia pero con los grafitis que pintaron en los establecimientos comerciales en los establecimientos bancarios en los establecimientos abiertos al público en las fachadas de instituciones educativas y en general por donde ellos pasaron como puentes avenidas pues ahí donde se ve que realmente hay que cumplir con lo que está pactado con lo que se dice con lo que se escribe y además de eso pues también hubo el lanzamiento de pólvora hubo también personas que en algún momento quisieron alterar esta marcha pero afortunadamente la institución siempre se mantiene firme el puesto mando unificado monitoreando toda la actividad con el ministerio público personería defensoría secretaría del interior gobernación alcaldía todos monitoreando con el fin de que exista realmente una actividad plena donde se garantiza el derecho constitucional pero al mismo tiempo donde se le exige respeto tolerancia y mucha prudencia en el actuar siempre tenemos afán pero ese afán puede acabar con los recuerdos y con el futuro de alguien más por el exceso en la velocidad Ana no podrá graduarse no se casará y nunca será mamá ¿podrías vivir con esa culpa? bájale a la velocidad hola soy Henry Avila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región santanderiana de cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina no olviden amables queridos amigos que usted puede compartir impacto usted puede darle me gusta por favor a esta página saludo para Margarita Contreras que dice José que bien por estar en vivo un abrazo para Pedro Barrera José excelente programa sintonía total gracias don Pedro Barrera que está sintonizándonos a esta hora muy amable Dios le bendiga también saludo motero para quienes hay muchos televidentes que a esta hora están con nosotros gracias gracias a todos ellos a todos los que comparten a todos los que le dan me gusta como a doña Socorrito Salazar que también está sintonizándonos quien más esta es la sintonía esta es la sintonía don Jairo Cala León que está reportándonos a esta hora también muchas gracias don Jairo por favor dele compartir dele me gusta a esta página no olvide que esta página es suya hermano esta página es para que ustedes compartan todas las noticias compartan todos los eventos que aquí transmitimos y así usted nos ayuda para que esta página siga creciendo televisión ciudadana gracias a todas las personas que están compartiendo con nosotros muchas bendiciones don Jairo Cala León desde el municipio de Girón dice que nos está viendo muchas gracias Dios le bendiga igualmente vamos a saludar a Jorge Torres el gran productor de televisión ciudadana que ha hecho crecer esta empresa lo mismo a costa de muchas cosas de muchos sacrificios Paulita también su querida esposa que siempre está con nosotros en la sintonía Dios le bendiga y esperamos seguir comentando con ustedes seguir transmitiendo y seguir ayudando a crecer esta empresa porque con esto es un medio alternativo independiente donde podemos decir las cosas como son donde podemos comentar todas las noticias y que ustedes nos puedan ver permanentemente desde diferentes ciudades de Colombia muchas gracias Dios les sabrá bendecir por tanto amor por tanta bendición que tienen con nosotros siempre todos nuestros televidentes vamos con más noticias noticias que son Juan Diego dígame el número no más porque estoy más perdido que la linterna del Inver esta noticia ocurrió en Pamplona en la vía Cúcuta ¿qué pasó? señor coronel Ospina porque nos decían que un bus de expreso bolivariano se fue por un abismo que llevaba puros venezolanos y que esos venezolanos 22 resultaron heridos y una niñita lo más triste una bebecita de sólo 8 años muertecita ¿qué fue lo que pasó coronel? la policía nacional se permite informar primero que todo lamentamos un accidente de tránsito que se presenta en la vía Cúcuta Pamplona a la altura del kilómetro 91 donde un bus de servicio público de la empresa bolivariano se sale de la vía y choca contra un árbol rodándose un abismo aproximadamente de unos 50 metros en el accidente lamentablemente fallece una menor de 8 años e igualmente fueron remitidos al hospital del municipio de Pamplona 22 personas en este momento estamos a la espera del parte médico de la situación de las personas que fueron remitidas al centro asistencial sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores saludos motero para todos los televidentes si vieron muchas personas excelentes bonitos los comerciales que hizo Juan Diego Rojas pero ya la como es el autómetro ya cambió entonces ya debemos cambiar el comercial ya Juan Diego se puso de acuerdo con nuestro amigo Franklin Pérez con su bella esposa Dianita pero miren los amigos que han ido a la óptica ojos 2020 a comprar la familia Pinto Montoya con impacto y óptica ojos 2020 todos fueron a comprar sus lentes también allá lo mismo que la señora Camilia perdón la familia Pérez con impacto esa bella familia que siempre son fieles televidentes saludos motero para todas esas personas que diariamente nos están viendo vamos con noticias noticias que son vamos Jorge cierto noticias que son en Florida Blanca este motoburro ya no es motopirata ni motorrata sino un motoburro porque anda fumando marihuana mientras conduce la moto y los demás tienen que aguantarse la pizquita desde el comienzo repítame el video varias veces y primero párelo ahí párelo ahí para que vea la placa de la moto a ver cuando se vea bien nítida más cerquita más cerquita más cerquita más cerquita y que se vea más nítida un poquitico más que se vea nítida a ver Juan Diego muy más nítida ahí se ve bien no ¿qué placa es? F U Y sí señor 09 E es la placa de esa moto ahora escuchemos la denuncia que nos hace ese ciudadano el hombre el hombre la moto metiendo marihuana como puede nada tiene que aguantarse en el otro el hombre la moto metiendo marihuana como puede nada tiene que aguantarse en el otro el hombre es bueno que establezcan este tipo de control ya le hemos pedido al director nacional de la agencia de seguridad que lo haga noticias noticias ah pero vamos a comer en Dinamar un delicioso caldo de carne caldo de costilla caldo de arepa caldo de pescado o lo que usted quiera a esta hora para desayunar riquísimo el desayuno santandereano abierto las 24 horas no tiene puertas en Bucaramanga porque es el único restaurante que no cierra nunca cierra por eso no tiene puertas restaurante Dinamar Carrera 21 3016 frente a la bomba antes del semáforo de la quebrada seca mano izquierda ahí está frente a la bomba restaurante Dinamar diga que va a ser parte de impacto saludos doña Luisa Durán y saludos también para Gloria y para Rocío que siempre nos están atendiendo muy bien allá en el restaurante Dinamar donde tienen un segundo piso también si usted tiene una celebración de cumpleaños le alquilan el salón perdón no le cobran el salón simplemente le cobran el consumo de la comida aún con un buen descuento lo mismo que para las empresas que traen tours desde otras ciudades de Colombia los alojan allí también le dan la alimentación restaurante Dinamar vamos con noticias noticias que son en Cali miren la estación del mío este par de ratas como se enfrentan a los guardias de seguridad quienes los intentaron sacar debido a que se habían colado pues les decían por las buenas y no se querían ir y fuera de eso sacaron cuchillos y dieron a uno de los guardias de seguridad escuchemos el desarrollo de esta película vamos a ver Omega para la delta 6 Omega Omega para la delta 6 Omega Omega para la delta 6 Omega Necesito apoyo de Pornal Urgente en Menga de carácter U Tengo dos tipos de armados, aquí están agrediendo a los guardas en cuchillo y todo eso Ya la llamé, ya la llamé, ya la llamé Omega para la delta 6 Solicito ambulancia también acá en Menga de guarda se encuentra herido Restaurante mi viejo sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Un accidente podría acabar con su vida Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes Más protección Otro producto de 6G Seguros para espuma Santander Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos Una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra Porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región Bueno, ya saben, Henry Quesos, saludos moteros, Henry Quesos, Quesos de Anita Y próximamente Quesos Mafe Arriba en la mesa de los santos de Henry Quesos también En el mercado campesino, nada más y nada menos Porque, qué tristeza La gente que viene de otras partes del país O que viene del mismo Santander de otros municipios Vamos a la mesa de los santos al mercado campesino Y eso sí, disfrutamos de las mejores arepas, las arepas nazaret Donde inclusive hace gente la cola de hasta de una hora y hora y media Esperando un pedido de arepas Y eso que las arepas ahí no son tan baratas como las de los vecinos de la otra vuelta ¿Por qué? Porque es que los vecinos de la vuelta Las arepas no son de maíz, maíz, sino son agrandaditas con harina En cambio aquí en Arepa Nazaret sí Va uno a conseguir un pedazo de queso Un cábano, una almohabana, un bocadillo Una, ¿cómo se llama? Una génova Un jamón de pierna, un jamón de cordero De lo que sea Y no lo encuentra En cambio, enriquezos ya va a estar en el mercado campesino Muy bien, queso mafe Enriquezos y queso dianita En la Concordia En la carrera 22 con calle 50 En la esquina del semáforo, ahí la Concordia está queso dianita Y enriquezos en la tradicional En la calle 34 entre carreras 14 y 15 Bajando de la plaza de mercado central Y también en la calle 36 con carrera 14 Y la otra calle 36 con carrera 12 Ahí al lado del parte de llegar al Palacio de Justicia Vamos con noticias Noticias que son en dónde Carajo, estoy perdido Ah, sí señor En la noche de la de Halloween en Bogotá Es que vamos, ¿cierto? La tragedia que hubo en Bogotá Porque el conductor de un bus del ICITP Fue asesinado por tres sujetos Perdón, conductor, no, no, de los pasajeros Que evitó o que quería evitar un atraco masivo Que estaban perpetrando estos tres tipos Que iban enmascarados Apuñalaron al muchacho porque Dijo que no atracaran a la gente del bus ¿Dónde fue ese caso? Ese caso, como ustedes se pueden dar cuenta allí Ocurrió en el sector del barrio El Lucero En la ciudadela de Ciudad Bolívar En donde lamentablemente ocurrió Esta grandísima falla, pudiéramos decirlo así Debido a que los delincuentes no respetaron Que, hombre Se estaban dando estas situaciones De la, ¿cómo se llama? De la fiesta de los niños Y por qué tenían que asesinar Lamentablemente a una persona Que quiso decirles a los otros Que, hombre, porque no atracaran a la gente Grave De nada, Dios mío Uy, mire, de una vez cambió Tenemos 15 personas de una vez en la página Pero bueno, gracias a Dios las cosas se dan Y se dan para bien Y que Dios tenga la gloria Ese muchacho y le consuelo a su familia en la tierra Vamos con noticias En Bucaramanga Los conductores le piden A la Secretaría de Gobierno Más control sobre las ventas ambulantes Que invaden la vía En el sector de la plaza de mercado de satélite Porque esa vía es de doble vía La carretera antigua Se estacionan las ventas ambulantes Se estacionan los piratas Se estacionan los camiones Se estacionan todo el mundo Y el trancón que se arma es impresionante ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cuál es la denuncia que tienen las comunidades? Esa nota es la número 10 Creo que sí Íbamos en esa, Juan Diego No, mentira Esa es la otra, Juan Diego Esa es la 12 La 10 no está Esa Escuchemos la denuncia de la gente Esa es de todos los días Aquí el trancón de la plaza de satélite Los ventas de ambulantes Forman el trancón El carro Lo de la tren Invadiendo la vía peatonal Nunca está tránsito de Florida Blanca Para nada Forplast Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia Un accidente podría acabar con su vida Compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes Más protección Otro producto de 6G Seguros para espuma Santander Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas, gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Dos al pecho y uno arriba Saludo motero Disculpenos que es que tenemos un pequeño inconveniente Y la página Yo creo que me le cambio el scroll si es posible, ¿no? Porque ya no estamos transmitiendo por la página de Televisión Ciudadanas Sino estamos transmitiendo por la página José Velázquez Pereira No en el perfil de José Velázquez Sino la página José Velázquez Pereira Para que usted por favor le dé me gusta A la página Y le dé compartir a ese noticiero Que estamos pasándolo por Facebook De esa manera Nos disculpen los queridos televidentes Porque nos tocó cambiar Debimos de un problema O un inconveniente técnico Que teníamos aquí Vamos con esta noticia Que es en Bucaramanga ¿Por qué será que a los delincuentes Que no llevan los documentos al día en la moto? Digo yo delincuentes No porque sean ratas Sino porque delinquen Porque sí que así son lo mismo Porque violan las normas de tránsito ¿Cuáles violan las normas de tránsito? Cuando no van con los papeles al día Cuando no llevan la técnico mecánica Cuando no llevan el soda Cuando no llevan la... ¿Cómo se llama? La técnico mecánica El soda La licencia de conducir O cuando no tienen la moto En perfectas condiciones La llevan sin espejos La llevan sin luces La llevan con las llantas lisas Hombre ¿Por qué hacen eso? Eso es casi lo mismo que un delincuente Entonces, ¿qué es lo que le pedimos A las autoridades de tránsito? Que cumpla la norma Que cumpla la ley Y entonces cuando los agentes de tránsito Cumplen la ley Decimos que es que los agentes de tránsito Son unos ratas Que son unos ladrones Que son unos chupasangre Que son... Bueno, le dicen de todo Pero entonces ¿Por qué se evade los reteres Si usted no tiene nada que perder? ¿Por qué actúa como los delincuentes Entonces y se le quiere volar A los agentes de tránsito? Mire este video que me mandaron Este video creo que es en la 105 En el sector de Provenza Mire que dice Que los agentes de tránsito Se le botan a las motos Claro Les hacen el pare Y no paran Pues ¿qué tienen que hacer? Pues botárseles Algo lleva Lleva su pecadillo encima Cuando no acepta Que lo pare un agente de tránsito Y entonces se molestan Y le dicen groserías Y no sé qué más cosas Y le gritan No, ellos se están cumpliendo con su deber La norma La ley Cuando usted adquiere una licencia de conducir Cuando usted maneja un vehículo Un carro O una moto Usted debe ser responsable con usted Y ante los ojos de Dios Usted debe ir Con todos los documentos al día Con la moto Y con el carro En perfectas condiciones Como le exige la norma Pero usted no puede comportarse Como un delincuente Y entonces Porque los agentes de tránsito O de policía Están cumpliendo con la ley Y entonces son unos ratas Son unos delincuentes No, no, no Lo que pasa es que Más delincuente es la persona Que actúa de esa manera Y que no respeta Me dijeron Me mandaron en ese video Es que para que le diera palo Pero yo aquí no veo Que estén haciendo nada ilícito Entonces lamentablemente Eso no es así Porque No están violando Ninguna norma No están violando La ley 1383 Les permite ¿Vamos con qué noticia Juan Diego? Bueno Vamos con la siguiente noticia Que es en Cajamarca Departamento del Tolima Aquí nos vamos a dar cuenta Como los Agentes de policía Se dieron cuenta De un vehículo En donde transportaban Unas personas Se transportaron Unas personas Cuando le hicieron La requisa al equipaje Encontraron Más de 7 mil dosis De marihuana Y más de medio kilo De cocaína Al parecer lo traían Desde el sur del país Desde Cali Para la capital Del departamento Del Tolima Metropolitano de Ibagué Atención de policía Directa contra todos Los fenómenos Relacionados con el microtráfico En la ciudad de Ibagué Vamos con buena noticia Bueno, seguimos con noticias Del impacto Disculpen Aunque es que Con el problema técnico Que tuvimos aquí Con el internet Tocó transmitir por otra página Les agradecemos A las personas Que están compartiendo A través de esa otra página Vamos con esta noticia Que es en Bucaramanga ¿Ah? No estoy perdido Florida Blanca Que tránsito Haga controles Es lo que le está pidiendo La ciudadanía La comunidad A los A carros Míxer O a los trompos O a los concretos O a los carros mezcladores ¿Por qué? Porque en la vía ¿Dónde es esto? Es en un ritoque alto En la parte del ritoque Las comunidades Le están pidiendo Que hagan controles Porque los carros Sus camiones Están botando En concreto En el pavimento ¿Y qué pasa? Cuando botan concreto Vienen los ciclistas Que están haciendo deporte Y en una curva Se encuentran con una vaina Para el piso Y caían Y se dañaron Seguro Se fracturaron Y todo Lo mismo Los motociclistas Y los conductores De carros También se pueden ir Al abismo ¿Cuál es la denuncia Que hacen sobre este caso? Argos o acemas Que son las que pasan Por eso yo no dije nada Porque los motociclistas Y se van a vender Y no 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 se van a vender Por eso yo no dije nada, porque es que una palabra, una imagen vale más que mil palabras. Vea en concreto, dígame usted, si se encuentra con una motocicleta, con ese montonera o una bicicleta, dígame, ¿a dónde va a parar la gente? Se puede fracturar, Dios, por falta de control. Las empresas de concreto deben ser muy responsables en ese sentido. Ojalá hubieran pillado el camión, porque con el solo video era evidencia o prueba más que suficiente para ponerlos a buen recaudo y para haberles hecho el comparendo al conductor, porque es una irresponsabilidad total que ni siquiera recogen lo que votan en la vía. Noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, caravana de las motocicletas, otra vez, por Dios. Qué desorden que tenían, qué vaina tan arrecha, que tenemos que prohibir que transiten porque no saben transitar, no respetan las normas. Anoche los policías casi que se le botaban encima y cogieron más de 120 motos, de casi 400 que salieron anoche a generar caos y desorden. Y lo bueno es que la misma ciudadanía, la misma comunidad, mire, pongo mi video, es quien pedía a la policía, los orientaba sobre lo que estaban haciendo. Escuchemos aquí cuando graban, ya cuando se dirigían de Florida, Blanca, Pidecuesta, o hacia el anillo, zona refrescante. Caravana, interminable. Por lo menos unas 300 motos. Al de abajo es el embraje. Al de abajo es el embraje. Fue la policía. Al de abajo. Al de abajo es el embraje. Interminable, que descontrol, sin casco, con máscaras de trazados. Interminable, que descontrol, sin casco, con máscaras de trazados. Bájale a la velocidad. Qué bien, hay que bájale a la velocidad. Saludos para el patrullero Anaya de Caila Concordia, uno de los mejores policías que deben ser condecorados por el propio general Vázquez Prada, quien debe darle reconocimiento. Yo se lo voy a recomendar al general Vázquez Prada porque me gusta como el tipo, he visto como el tipo. Yo sí veía un tipo que, señoras que estaban llevando el perro a hacer popo al parque y ni siquiera le llevaban un bosal y nada, el patrullero le decía, venga señora, ese es su perro, ¿cierto? Y yo, sí, sí, ese es mi perro. Señora, el perro se hizo popo allá y usted no recogió. Hágame el favor, présteme la cédula. Le decía, sí, el comparendo. Un motociclista que se paraba en frente de la estación de Metrolínea. Ahí donde para el bus de Metrolínea se hacían los motopiratas. ¿Por qué se hacen ahí? Dime, pues el bus tenía que orillarse y entonces quedaba tapada casi la vía porque el bus paraba en la mitad. Pues venga motociclista, yo a usted no le puedo inmovilizar la moto, pero venga, usted está cometiendo disfracción al código de policía. Téngalo rayado de una vez. Y no se volvieron a hacer los motociclistas ahí. La señora del perro no se acudió que se hiciera popo el perro ahí otra vez. Ah, que los venezolanos llegaban y se parqueaban en el parque a dormir o los desechables en las bancas del parque. Pues señor, venga, levántese de ahí. Si no se levantaban, venga. Por la buena le hacía el comparendo, no se ponía a pelear. Esos son los policías que necesitamos en la ciudad. Esos son los policías que esperamos ver en todas partes y que actúen así. Por eso quiero saludar al patrullero Anaya y que el general Vázquez o al a los condecores y lo asciendan de cargo, lo asciendan de rango, ya no sea patrullero sino sea subintendente o alguna cosa de esas, porque merece ese muchacho estar allá. Un saludo muy especial para mi amigo don Bernardo Pérez, don Bernita, el presidente del Club Pursa Bucaramanga, quien mañana va a ser intervenido quirúrgicamente en la cabecita. En el cerebro lo van a operar. Que el Dios Todopoderoso guíe a los médicos. Señor Padre Celestial, guíe a la mano de los médicos, ilumínalo, Señor, para que hagan un procedimiento correcto y puedan estirpar todo aquello que esté mal en la cabeza de don Bernardo Pérez. Bendícelo, Señor, para que tú lo fortalezcas, para que le des vida, le des salud y pronto sea recuperado y tenga estable su salud para ver a sus hijitos, a sus nietos y a sus amigos que lo apreciamos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias. Qué oración. Me encanta esa será por don Bernardo Pérez. Vamos con noticias. Esta noticia es en Medellín. Nada bien le fue a este rata cuando lo sorprendieron robando, lo sorprendieron atracando y un carro, cuando estaba robando un carro en la estación de metro del estadio, en la 70 arriba, más arriba del Hotel Dorado, a la 70, cerca de la estación del estadio. Open el otro, open el otro, open el otro. Miren ustedes que ni siquiera los policías, un oficial de la policía que veo ahí, no sé qué rango tenga y no le alcanza a ver bien. Lo que sí es que por la gorra es un oficial y algunos patrulleros de la policía de tránsito y sus oficiales no fueron capaces de contener a la multitud. ¿Por qué la gente está actuando de esta manera? Sencillamente porque las leyes son muy lanzas. Hay un delincuente de estos, así apuñalo a alguien, así le meta lo que sea a alguien, una apuñalada donde sea, lo dejan tranquilo, lo vuelven a soltar y vuelven a hacer de las suyas. Casos se han visto donde muchas veces los jueces de control de garantía lo sueltan y más demoran en soltarlos que a sus sujetos en volver a robar, atracar o apuñalarle a alguien por robarlos. Por eso es que la gente está tomando la justicia por sus propias manos, porque esta ley es tan absurda. Si los políticos que tenemos hoy en día hacen las leyes, repite el video, solo para ellos y entre ellos pues se llevan, permite que los delincuentes actúen de esa manera, pues en manos de quién estamos, de la autoridad. Si usted le casca a un rata, le pega un puño, le pega un varillazo, el rata lo demanda y usted tiene que pagarle al rata por lesiones personales y tiene que pagarle hasta la familia de él, porque es que el rata era el que mantenía. Pero si el rata le pega una apuñalada a usted, no, el juez de control de garantía lo manda para la cárcel. ¡Qué tristeza! Estas leyes que tenemos en este país y por eso es que estamos jodidos, porque definitivamente no hay ley, no hay ley para la que debe ser realmente, sino para los delincuentes. La ley protege a los delincuentes, no protege a los ciudadanos de bien y por eso la gente se está cansando y está tomando la justicia por su propia mano. Aquí los policías no fueron capaces de controlar a la multitud quien se defendía de esa manera de las agresiones de los ratas. Vamos con más noticias. En Cúcuta, la policía capturó a otro rata, a ese sí no le pudieron dar palos de rapias, se llama Luis Fernando Ortega, de 39 años. Después de que en otra moto, mire, con otro moto, con un motor rata, entró con un revólver a una peluquería y empezó a atracar a todo el mundo. Mira el video. Esto ocurrió en Cúcuta, en la capital del norte de Santander. Aquí se ve cómo entra el rata. Está toda la gente de la peluquería, relajaditos, tranquilos, cuando de pronto este delincuente, mire lo que va a hacer. Le pide la plata al peluquero, a la peluquera, no sé, de la peluquería, ella le da 100 mil pesos, que es lo que logra rescatar de allí, lo que haya hecho del día. Imagínense, pobre gente. Y de un momento a otro, pues, que se lo lleven así. Y el otro señor, el otro muchacho, estaba con una tabla navegando allí, pues, se la quitaron también y se la llevó el delincuente. ¿Por qué creen ustedes que es que la gente ahora está actuando de esa manera? ¿Por qué cree que la gente ya no se aguanta? Que los delincuentes sigan haciendo de las suyas tranquilamente y que no pase nada. Por eso, por esas situaciones como esta. Porque, inclusive, este rata lo capturó la policía. Y más se demora la policía en capturarlo, que estoy seguro que ya mañana o el lunes lo estamos viendo nuevamente en la calle. Porque así son las normas, así es la justicia en Colombia. Y, lamentablemente, esto es lo que tenemos que vivir diariamente en el país, en cualquier ciudad de Colombia donde está ocurriendo esta situación. Voy a saludar a televidentes que a esta hora están en sintonía, que están compartiendo con nosotros. Muchas gracias. ¿A quién le están compartiendo? A Mauricio Suárez Millos. Vamos a saludar a Yamín Morilla Lizarazos, desde Doña Cruz de Lizarazos, del barrio Comuneros, que nos felicita por su labor. Amén, gracias, qué bendición. Rodrigo Ardila. Rodrigo, saludo motero, mi hermano. Tenemos que vernos donde Doña Luisa para tomar caldito de costilla. Saludo motero también para Mauricio Suárez, para John Jairo Cala León, que está en la sintonía. Para Nancy Duarte Villamizar, que también nos está sintonizando. Saludo motero para Javier Francisco González Rincón. Francisco Antonio, que está en la sintonía. No sé qué es lo que me quiere decir el muchacho. Se trabó el solito ahí. Carlos Durán Moreno. Vamos hasta adelante. Carlos Moreno, viene para usted y está en el programa, nos dice también. Porque es que entramos muy tarde, entramos trabados con este equipo. Jesús Álvarez Miranda, mi amigo de los pensionados de Copetron, que también está en la sintonía. Muchas gracias. Rosalba Romero Martínez, Mauricio Juárez Villos, también que está sintonizándonos. Gracias. Por favor, hay que darle compartir esta página, hay que darle me gusta, para que todos los televidentes también puedan ver impacto de diferentes ciudades de Colombia. Vamos con noticias. Noticias que son en, ¿dónde, Juan Diego? En Valledupar, ¿cierto? No, la discuta, ya la pasamos. En Valledupar. Un sujeto fue dado de baja cuando se enfrentó a la policía. Esta noticia es cortica, dura 30 segundos. Aquí vemos en el video, pónganmelo rápido, estoy toche. En este video, escuchemos lo que dice la gente mejor. Aquí le dieron de baja a este sujeto cuando la policía le dio la orden de alto, y el sujeto no paró. Lamentablemente, pues, cuando no paran, tienen que enfrentarse a las armas del Estado, y ahí es donde pierden el año. Vamos ahora con Cali. Gocho Melo nos saluda desde la capital del Valle del Cauca, el animador de eventos moteros en Venezuela, y ahora en Colombia, en el Bad Week en Cali. Gocho, ¿cuál es el saludo que nos quiere dar? Saludo motero. Amigas y amigos, queremos enviarle un saludo muy especial y un feliz cumpleaños a nuestro amigo José Velázquez, con su programa Impacto, el defensor de los motociclistas en Bucaramanga, y que se escucha y oye en toda Colombia. Buenos días, José Ito, feliz cumpleaños desde el Bike Week Cali. Estamos aquí en la estación. A partir de hoy comienza el Bike Week Cali 2019. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias a mi amigo El Gocho Melo, animador del evento Bike Week en Cali, con Doña Sor y todo, William Bolívar de Harley Davidson, que nos está sintonizando. Mi amigo Freddy, Amaya de Cal, de Ucaña, que está en la sintonía también. Muchas gracias, que está compartiendo. Gracias a todos los de la página Clasificado Santander, que también comparten. Muchas gracias. Señoras y señores, Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de edición. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Carlos Bedoya, el cabo. Jorge Torres, que estuvo en la Dirección General de Televisión Ciudadana. Paola Rincón, que estuvo en la producción. Nicole Chacón. Margarita Sánchez. Julián Pacheco. Y todos los amigos que nos han acompañado en las redes sociales. José Velázquez, Juan Diego Rojas, que estuvo en el control máster de edición. Le decimos feliz noche, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Y denle compartir a la página. Saludos, moteros. Chao. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.